Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal Que habrá videos épicos ¿Cómo están Andrés? Espero que estén bastante bien Y hoy les vengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos en esta ocasión les vengo trayendo nada más Sin nada menos que un nuevo episodio chicos de esta serie Cazando creypastas aquí en Minecraft Edition Y bueno chicos ya saben no olviden dejar su like Para seguir trayendo más a esta serie chicos La verdad es que el anterior episodio estuvo super loco Y pues les dije que si no llegaba 10 mil likes ya no le íbamos a seguir con la serie Y finalmente si llegó chicos así que pues nada Estamos en este nuevo episodio si quieren que la serie siga chicos Dejen su like y si yo veo que tiene muchos likes chicos WTF se abrió la puerta Si yo veo que tiene muchos likes Este episodio pues les quería pedir De que dejen De que pues básicamente dejen su like si este episodio tiene muchos likes Chicos lo que voy a hacer yo es Traer un episodio mañana así que pues como les digo Chicos dejen su like la verdad es que es una tortura para mi O sea yo soy una persona que me da mucha cosa Cuando estoy jugando así en Minecraft Edition de noche Así que si quieren que siga trayendo Más episodios y todo eso No olviden dejar su like chicos Les quiero comentar de que tengo que cocinar Un montón de carne También estoy haciendo un poquito de De carbón vegetal Básicamente para hacer un montón de retorchas Y básicamente Alumbrar toda la aldea que está muy oscura chicos Y por esta razón o sea Ustedes vieron que en los episodios anteriores Había un montón de aldeanos No sé que pasaron con los aldeanos realmente O sea todos los aldeanos que estaban aquí Se fueron Incluso aquí hubo una explosión de un creeper No sé que pedo El caso es de que está así No sé o sea yo no he entrado a jugar la verdad Pero bueno como les digo chicos No sé que pasó No sé si en el episodio anterior Realmente no recuerdo De que explotó un creeper No sé chicos El caso es de que pasaron cosas muy extrañas Y pues no hay ni un aldeano O sea miren solamente hay aquel Y como que los aldeanos están yendo de aquí O sea como que están asustados de algo No sé what the fuck Que está bien raro esto Y pues como les digo chicos En el anterior episodio Se vio algo por allá chicos Que cayó un rayo Incluso muchos suscriptores me dijeron Que era algo blanco O algo así chicos Y pues en esta ocasión Les vengo trayendo un episodio Por ahí hay unos Uno de estos Les quiero decir de que o sea Muchas gracias por todo La verdad es que si Si quieren que traigan otro nuevo episodio Dejen su like chicos Ya saben que no les cuesta absolutamente nada Y lo que vamos a hacer En el episodio de hoy chicos Es básicamente conseguir un montón de carbón Para iluminar toda la aldea También muchos me estaban diciendo Que hicieron trampas así Para agarrar el leak Y cosas así chicos Como les digo Todos esos me lo pueden enviar Por fotos por twitter chicos Y pues vamos a hacer también Una trampa y todo eso Así que por nada chicos Vamos a darle Vamos a lo que voy diciendo Agarrar un poquito de madera Es que tengo bastante madera aquí Pero quiero hacer carbón vegetal Así que voy a ocupar un montón Al igual que también quiero dejar Cocinando comida Igual ahorita creo que dejé comida Cocinando A ver vamos a ver por acá Que tenemos Esta comida es mejor chicos O sea What the fuck No la puedo agarrar A ver Vamos a ver si la puedo agarrar ahora Si What the fuck Ey no puedo agarrarla No puedo agarrarla What the fuck A ver Se buggeó Se buggeó esta cosa Ah es que tengo el inventario lleno Tengo el inventario lleno A ver vamos a poner esto Por acá chicos Ok perfecto Tiramos esto Agarramos el horno Por acá Y en el horno Vamos a dejar todo esto chicos Para que se vaya cocinando tan bien Ponemos a cocinar esto Y pues nada chicos Como les digo What the fuck Me había asustado chicos Porque o sea No se podía agarrar O sea Es porque tengo el inventario lleno compañeros Ok chicos Vamos a poner esto por acá Vamos a poner el carbón chicos Para que se cocine más rápido Y pues nada Estamos por acá chicos Ahora si vamos a agarrar What the fuck Aquí puse un bloque Ok vamos a agarrarlo chicos Y pues vamos a Lo que viene siendo Ir a Ir a como se dice Ir a agarrar un poco de madera chicos Que tenemos por acá Así que como les digo chicos Por acá Estamos caminando Digo por acá Estamos agarrando un poco de madera Así que vamos a agarrar Se puede decir que corte En todos los árboles Que estamos aquí agarrando Realmente aquí no me importa mucho Porque ya saben Que en una serie survival Me gusta mucho tenerle Que las aldeas Y todo eso queden estéticas Para que Para que cuando Nosotros estemos minando Cosas así chicos Pues Que se mire bonito en sí Y no talar los árboles Que están tan cerquitas de la aldea Pero Aquí pues vamos a agarrar un poco Ya saben que no es en sí Serie survival Cazando mitos aquí En Minecraft Edition Y pues vamos a A ver chicos Vamos a darle Aquí tenemos un poco de rey stun Vamos a hacer una What the fuck Una bruja Una bruja De verdad una bruja En el caso chicos Vamos a hacer una cruz aquí A ver vamos a poner esto Para acá Ay no me alcanzó Hacia la cruz Ok pues no Aquí anda un zombie Aquí anda un zombie Vamos a matar al zombie Muérete zombie Muérete Para allá deberías de morirte ya Ok perfecto Como les digo chicos Vamos a Talar un poquito por acá también Como les digo Es que Es que realmente chicos O sea yo no Yo no quería seguir con la serie Pero ustedes apoyaron muchísimo Si quieren que siga trayendo la serie Realmente O sea quiero que apoyen A tope O sea todos los episodios No más este Que a tope estén apoyando La verdad Ay viene un creeper 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 No sé No sé pero últimamente Me ha desvelado mucho A ver vamos a matar a este zombie Muérete Muérete Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto Oye 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay algo ahí atrás Hay algo ahí atrás Muérete 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí anda Ahí anda Ahí anda Ahí anda What the fuck Se desapareció What the fuck Qué mierda Dios mío No sé Qué esté pasando Chicos No Sé Qué mierda Está pasando aquí La verdad A ver este Este De que esos zombies Son Vamos a matar El zombie Vamos a matar El zombie Vamos a matar El zombie Se volvió a aparecer Allá Se volvió a aparecer Se volvió a aparecer Se volvió a aparecer What the fuck Fuck ¿Qué mierda? ¿Qué está pasando aquí? What the fuck Chicos No sé qué está pasando Creo que No sé qué está pasando aquí La verdad What the fuck ¿Vieron? Desapareció el creeper De la nada What the fuck ¿Vieron ustedes? O sea Eso Creo que Aquello Y también cuando desapareció El creeper De la nada ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se transportó? Se transportó Uh Ahí viene Oh What the fuck Esto está Muy raro Chicos Y aquí hay una cruz Aquí ya también Chicos Donde se apareció Esa cosa blanca No sé También hay una cruz No sé No sé qué está pasando Chicos Era un creeper Un creeper aquí adentro Lo habían cerrado What the fuck ¿Ahorita Ahorita vieron chicos De que había un creeper Aquí What the fuck ¿Se están metiendo Los creepers a las casas? ¿What? Chicos No sé Qué sea esto La verdad es De que se me hace Algo súper extraño What the fuck Se apareció Se apareció Algo para allá No se me hace extraño De que hasta hayan aparecido Pero se me hace Se me hace súper raro Chicos De que aparezca eso Ahí Se apareció Otra cosa Ahí cae un rayo Se teletransportan Los mobs La aldea estaba Repleta de aldeanos Cuando llegué Y Por alguna Causa Ya no hay ninguno O sea Del episodio anterior O sea Solamente Del último episodio Chicos Yo no me he metido A la serie Y se fueron Todos los aldeanos No sé si los mataron En la noche No sé Los mataron los zombies Coméntenme Si eso es posible La verdad es que What the fuck Y con esta lluvia Al llover La visión Se me quita Mucho Y Y va a estar Va a estar Muy extraño Chicos Como les digo Esta Esta si Está muy extraña La verdad Chicos Dejen su like Si quieren que sigamos Trayendo esta serie La verdad es que Día a día O sea Me sorprende más Y por nada Chicos Gracias por todo Perdonen si En veces me quedo callado Chicos Pero realmente No sé que esté pasando Yo me despido Espero que les haya gustado Chicos Muchas gracias por todo Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tú No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition Voy a hacer una serie survival Con suscriptores Pero antes de todo Chicos les quería comentar De que vayan a participar Chicos Tú que estás viendo este video Puedes participar En la serie survival Es muy fácil Es muy sencillo Solamente lo que tienes que hacer Es irte a la descripción De este video Darle un link Dice cómo participar En la serie survival Y pues la serie Va a iniciar dentro de poco Así que ve a participar Tú que estás viendo este video Puedes participar O sea todos los suscriptores Pueden participar Así que pues como les digo Chicos la serie viene muy pronto Así que ve a participar Es muy fácil Sencillo Ya sabes que el link Está en la descripción Y pues va a ser una serie En Minecraft Pocket Edition Survival La verdad es que va a estar Super padre Y pues nada Continuamos con el video Y pues nada ¡Gracias!